Bueno, recién finalizado el partido, nos encontramos con uno de los volantes de camioneros. Felicitaciones por el resultado y por el rendimiento que tuvieron en la segunda etapa. No, la verdad que, bueno, muy contento. Necesitábamos ganar. Hace tres fechas que no ganábamos y que habíamos quedado libres. Así que necesitábamos los tres puntos y bueno, contento. En casa, tres puntos. Es como que el primer tiempo le costó, ellos fueron un poco más, pero el segundo tiempo fue diferente. Sí, sí. En el primer tiempo tuvieron la ocasión más clara, cerraron un penal y por suerte el segundo tiempo salimos de otra manera y bueno, por suerte pudimos ganar. Hernán, ¿cómo te vas asentando al grupo, al equipo? No, la verdad que, bueno, de menor a mayor estoy un poquito agarrando el ritmo, la idea que quiere Lidio y bueno, por suerte con muchos minutos y bueno, se me pone contento. Bueno, sumaron tres puntos con un rival que estaba un punto arriba de ustedes y bueno, se mantiene en el lote de esos ocho que le va a permitir jugar la próxima fase. Sí, sí, la verdad que bueno, era un partido clave para saber para qué estábamos y la verdad que, bueno, muy muy contento, seguramente subimos los puntos en la tabla, así que nada, muy contento por todo, por mí y por el equipo. Bueno, Hernán, a descansar porque el miércoles hay otro partido y bueno, Caminero va a tener que ir en busca de los tres puntos. Sí, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias.